ve, ahí hay, o sea, los túneles siguen, amigos, estamos dentro del volcán, ¿cómo se me olvidó su nombre? Cuachapo, aquí en el estado de Tlaxcala, vean cuántas grietas y se va hacia adentro de la tierra, ¿saben qué fue lo más impresionante? Vean, ahorita estoy de rodillas y golpeé, golpeé el piso y se escucha hueco, escuchen. Es como si estuviéramos arriba de un domo, pero en la parte de abajo existe un hueco mega impresionante, de verdad, escuchen. Es impresionante porque no se escucha, digamos, sólido o seco el golpe que doy con la rodilla. Estoy aquí con mi guía, él es de Tlaxcala, estamos completamente solos, nada más él y yo aquí, por eso es que no se escucha nada de ruido más que lo que nosotros andamos haciendo. Pero es impresionante estar adentro de este cráter, amigos, de este volcán, aquí en el estado de Tlaxcala. No está abierto casi al turismo porque por eso es que se conserva de la manera más natural. Pero vean todas las estalactitas, muy pequeñitas, pero sí se han formado por los escurrimientos de este pequeño volcán. Y pues de verdad es muy, muy impresionante. Vean, aquí les voy a enseñar estas cortezas. Vean estas cortezas de ahí. Vean, eso es lo que demuestra que hay escurrimientos de agua. Ahí se ven unas pequeñas estalactitas y unos pequeños escurrimientos. Vean este cafecito que estoy apuntando aquí. Es un escurrimiento de agua que en tiempo de agua yo creo que es por donde escurre. Pero se ve muy, muy interesante todo esto. El video completo ya está disponible en mi canal de YouTube. Así es que ve al buscador y pon el volcancito de Tlaxcala. Y ahí te vas a dar cuenta, Diana. De ahí bajamos. Bueno, fuimos del otro lado porque hay dos entradas. Déjame decirte que hay dos entradas. Vean, ese túnel va hacia... Yo creo que ese túnel no tiene salida, ¿verdad? No, no, ninguno. La salida es por donde entramos. Ajá. Vean, nosotros... Aquí hay otra boca, otra boca de otra respiración. Pero nosotros literal venimos del otro lado. Vean, hacia allá abajo. Es por donde literal a gatas fue como logramos entrar. Agatas, logramos entrar a este lugar. Agatas, antes de bajar, que está con la foto de arriba. Ah, ok. Muy bien, amigos. Vamos a descender. Pero me va a estar tomando mi amigo una serie de fotografías aquí. En una roca impresionante que está aquí en el... A ver, voy a prender la luz. Vean, ahí está esta roca. Estamos adentro del volcán. Aquí en el estado de Tlaxcala. Vean toda la belleza de las piedras que hay aquí. A ver, tú me dices dónde me paro, acá. Ah, de este lado. A ver, aquí. Vean, vean la roca tan impresionante. Nosotros venimos de allá atrás. ¿Eh? Ok. ¿Apago la lámpara? No, no, no pasa nada. Ándale, que salga yo así con... ¿Quieres hasta alumbra? Ah, espera. Ahora alumbra para... Ándale, hasta ándale, así. Espere, espere, espere. Bien. Pues amigos, ya me tomaron fotos. Mi amigo guía, que lo cual le agradezco mucho. Vean, ahí está un respiradero de este volcán. Vamos a... Porque venimos de aquel lado, amigos. Venimos literal de aquel lado. Por ahí de ese túnel fue donde entramos, literal a gatas. Mira, aquí se logra ver bien la luminosidad y el brillo de la piedra que me dijiste. Muy bien. Vamos a avanzar de regreso de esta cavidad. Y vamos a ir ahora hacia lo que es el regreso. Porque amigos, es muy impresionante todo, todo este lugar. Vean. Es de verdad muy, muy interesante todas las rocas que nos hemos estado encontrando. Vean, ahora sí vamos a empezar a agacharnos. Porque empieza el regreso, vean. Por este pequeño túnel es por donde vamos a regresar. Tiene que agacharte totalmente. Todo el día. Todo el día.